hola muy buenas bienvenidos al canal somos top mejores marcas hoy es el turno de los taladros percutores a batería herramientas muy versátil y cómodas que ofrecen una gran libertad de movimientos para hacer todos los trabajos sobre madera metal o paredes como en la mayoría de mis vídeos os voy a presentar nueve modelos diferentes siempre ordenados por los criterios de los compradores la ventaja de estas herramientas es que son tres en uno tendrán función taladro función atornillador y función percutor para taladrar en paredes y hormigón siempre tendréis de los modelos más sencillos para casa hasta los de uso profesional recordaros que durante el vídeo podéis tener algún consejo arriba a la derecha también deciros que tenéis los enlaces de todos los taladros percutores en la descripción y en el primer comentario fijado y ya sin más pasamos al vídeo blagmas decker taladro percutor con 80 accesorios dos baterías de 1,5 amperios y maletín con batería de 18 voltios y 15 amperios en la versión americana la batería será de 20 voltios potencia y velocidad adecuadas para taladrar en madera y metal así como para todas las aplicaciones de atornillado también tiene función de impacto para trabajos de perfuración en mampostería con caja de cambios de dos velocidades la primera para atornillar y la segunda para taladrar fácil y rápido su par de apriete es de 40 newtons por metro y tiene 10 niveles de regulación consta de luz de trabajo led para iluminar áreas de trabajo oscuro gracias a su tecnología de iones de litio retiene más del 80 por de la carga durante 90 días cuando no está en uso está valorado con un 4 4 sobre 5 estrellas por sus compradores taladro atornillador y no con 66 accesorios y dos baterías de litio de 2 amperios tiene tres funciones función destornillador para apretar o aflojar varios tipos de tornillos función taladro adecuado para madera baldosas de cerámica placas de metal y otros materiales y función taladro percutor para paredes hormigón placas de acero duro cemento techos etcétera su par de apriete es de 45 newtons por metro y tiene 20 más 3 ajustes de par posibilidad de carga rápida en una hora además tiene luz led para trabajos en zonas oscuras y un diseño ergonómico con dos velocidades de 0 a 400 rpm y de 0 a 1400 la primera para atornillar y la segunda para taladrar sólo está disponible en españa y tiene un 4 4 de 5 estrellas es elección de amazon de taladro atornillador percutor recuerda que tienes los enlaces en la descripción y en el primer comentario si te está gustando el vídeo recuerda darme un buen like suscribirte y activar la campanita para ver futuras guías de compras taladro percutor tecpo con dos baterías de 18 voltios y 2000 miliamperios potente par de torsión de 60 newtons por metro para taladrar atornillar y percutor sus velocidades son dos en la primera de 0 a 450 revoluciones por minuto y la segunda de 0 a 1700 revoluciones por minuto para satisfacer las diferentes necesidades de trabajo dispone de carga rápida pudiéndose cargar la batería en 30 minutos tiene 21 más 3 ajustes de par para un control preciso pudiendo taladrar madera metal plástico y hormigón incluye también 30 accesorios gratis este modelo con percusión sólo lo encontrado en amazon punto es es el más vendido en taladros combinados y está valorado con un 45 de cinco estrellas taladro percutor metabo en la versión americana incluye dos baterías de 18 voltios mientras que la versión europea sólo tiene una batería potente par de apriete de 50 newtons por metro tiene un porta brocas de metal sin llave que asegura un agarre firme y un reemplazo fácil de la broca tiene 22 más 2 ajustes de par muy versátil para manejar varios trabajos indicador de carga de la batería que calibra el estado de la batería y reduce el tiempo en actividad consta de una luz led para iluminar el espacio de trabajo cuando se utiliza el taladro en zonas oscuras lleva un gancho para el cinturón para mantener la herramienta siempre a mano muy bien valorado a partir de un 4,6 sobre 5 estrellas meterc taladro percutor este taladro sólo lleva una batería de 20 voltios y 2 amperios su par de apriete es de 35 newtons por metro y va acompañado de una bolsa y 43 piezas gratis con tres modos atornillado taladrado y taladro percutor dos velocidades variables baja velocidad de 0 a 400 revoluciones por minuto para atornillar y alta velocidad de 0 a 1400 revoluciones por minuto para taladrar 16 posiciones de ajuste de apriete sistema de cargador rápido en una hora diseño ergonómico para un manejo sencillo y led incorporado para proporcionar mayor visibilidad sólo disponible en amazon punto es es el más barato de la comparativa pero pese a ello está bastante bien valorado aunque tiene pocas valoraciones 18 valoraciones y un 4,6 de 5 estrellas recuerda que tienes los enlaces en la descripción y en el primer comentario si te está gustando el vídeo recuerda darme un buen like suscribirte y activar la campanita para ver futuras guías de compras taladro percutor works con dos baterías de 20 voltios y 2 amperios con un potente par de apriete de 50 newtons por metro modo de percusión para taladrar mampostería una herramienta compacta y ligera para un mejor control con portabroca sin llave de 13 milímetros dos velocidades una para alta velocidad y otra para alto par de apriete incorpora una luz led que ilumina el área de trabajo este modelo sólo está disponible para amazon punto es y está bastante bien valorado con 640 valoraciones y un 4,6 de 5 estrellas sólo pediros que aguantéis un poco más quedan los tres últimos los tres mejor valorados taladro percutor a batería con 30 newtons por metro de par de apriete dos baterías de 2 amperios y 12 voltios y un set de 39 accesorios en maletín de lomo este taladro está dotado con un engranaje planetario de dos velocidades para atornillar y taladrar en madera y metal así como taladrar con percusión en mampostería diseño corto de tan sólo 167 milímetros para un manejo óptimo en trabajos de taladrado y atornillado por encima de la cabeza y en lugares estrechos rendimiento profesional y máxima libertad compatible con todas las baterías y cargadores pues profesional de 12 voltios y 10,8 voltios muy bien valorado sobre todo en amazon punto es con más de 5000 valoraciones y un 4,7 sobre 5 estrellas y ahora vamos con una de las marcas de referencia en cuanto a herramientas se refiere se trata del taladro percutor de VAL dotado con una batería de 18 voltios en la versión americana será de 20 voltios con motor brushless sin escobillas que da mayor autonomía y entrega mayor potencia con dos velocidades variables y reversibles de 0 a 600 y de 0 a 2000 revoluciones por minuto para una mayor autonomía y una vida más larga de la herramienta tiene una acción percutora de hasta 34.000 impactos por minuto para trabajos en mampostería y hormigón gracias a su diseño ultra compacto y ligero permite su uso en espacios reducidos una herramienta muy bien valorada con más de un 4,7 sobre 5 estrellas y en el número 1 nos encontramos otro taladro de la gama Bosch pero a diferencia del anterior este tiene batería de 18 voltios tiene un rendimiento profesional gracias a su par de apriete de 55 newtons por metro con escobillas de carbono intercambiables y caja de engranajes metálica para perforar, percutar y atornillar su porta brocas permite usar brocas de hasta 13 milímetros y consta de una luz led que nos permite iluminar las zonas oscuras en el trabajo herramienta profesional 18 voltios system con máximo rendimiento y máxima libertad las baterías son compatibles con las herramientas nuevas o las ya existentes de la gama Bosch profesional con la misma categoría de potencia baterías de 18 voltios y 2 amperios un producto también muy bien valorado con más de un 4,7 sobre 5 estrellas como curiosidad deciros que la versión americana funciona con motor brushless sin escobillas como conclusión final como veis estos tres últimos productos son los mejor valorados y en concreto los dos últimos son más profesionales por la potencia de sus baterías a destacar también que cualquiera de los tres últimos con sus baterías se pueden intercambiar con cualquiera de los productos de la misma potencia de VALT y Bosch bueno y hasta aquí el vídeo espero os haya gustado esta exposición de taladros percutores y solo recordaros que tenéis los enlaces en la descripción y en el primer comentario y así por fin llegamos a las pantallas finales comparte, dale al like, activa la campanita mira este vídeo recomendado y sobre todo suscríbete hasta la vista amigos y amigas hasta la vista amigos y amigas abuela